Desearle suerte a la sub-20 ahorita de Honduras, va para Colombia a prepararse para el premundial. Pero creo que eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Darle proceso a todos sus muchachos, para que después de los 20, 21, 22, estén preparados para que tengamos una buena selección, una buena liga. Porque ya días no levantamos cabezas en la selección. Cuando decís levantar cabezas, ¿qué decís? Más resultados, mejores resultados, ir a los mundiales, algo. Ganó 3-1 a Cuba y 5 al otro a Bermuda. ¿Qué más resultados crees de la selección? Bryan, que se supone que son rivales directos a boletos de mundial. ¿A quiénes decimos? Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá. Sí, pero a México en muy pocas ocasiones le ganaste. Se le ganó la última vez que vino Honduras. Pero cuando fuimos a México nos dejaron fuera. Eso lo tenés que tener presupuestado siempre. Pero que el resultado final no sea ese, que nos dejen eliminados. Yo creo que salimos del hoyo, hermano, desde el momento que se le ganó a México en la casa y se fue a hacer el partido allá a la Azteca.